Habiendo nuevamente resultado empatada la votación, procedo a desempatar. Hoy vimos dos argentinas, una argentina violenta que incendia un auto, que incendia un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra argentina, la de los trabajadores que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio, eligió que en Argentina realmente se barajara, se herida de nuevo y se cambiara una situación que se perpetuó en el dolor por muchos años. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724.